Vamos a hablar tomando la posta porque aquí estamos van a disfrutar Este es el deleite de todos y cada uno de ustedes Celebrando el día 1, 1, 1 de mayo Feliz día de trabajo Y aquí está este nuevo abrazo de la Universidad de la Cumbia En la también la voz de Irvin Saavedra Escríbeme, escríbeme una carta Chacahuili, la victoria de Lima Armonía 10 Escríbeme una tarta de amor por favor corazón No te olvides de mí Los días se me van, se me van Tus besos no están para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes a amar Tú eres el amor de mi vida Me gusta tu manera de ser Me duda con el cuerpo y el alma quiero verte volver Escríbete Escríbeme una carta de amor que te ayude a vivir Escríbeme una carta de amor por favor corazón No te olvides de mí Las noches se me van, se me van Que a mi lado no estás y no puedo dormir Quisiera que estuvieras aquí Que me dieras a mí el calor de tu pie Tú eres el amor de mi vida Tú eres el amor de mi vida Me gusta tu manera de ser Me duda con el cuerpo y el alma quiero verte volver Escríbete 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 Escríbeme una carta de amor que te ayude a vivir Te ayude a seguir Cuando estás aquí Escríbete 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 Escríbete, dime una carta diciendo me muero por ti Escríbete una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando me estás aquí Escríbete, dime una carta diciendo me muero por ti Dime una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando me estás aquí Armonía 10 de Pigra Armonía 10 de Pigra Solo bebiendo y bebiendo para gente de Huacho Sayán Andahuasi para Luchito Castillo y Ligación Santa Rosa Sayán Andahuasí Armonía 10 de Pigra Armonía 10 de Pigra Corazón de la Juniura Veniendo sufriendo y llorando por su amor Cantinero llegó el ser peseo Cantinero llegó el ser peseo mail de chileo Ponganero Ponganero me最ace que me pasa que me muero me e voy desp пуro man Y agarro me llerudo y la Chryse mil pot Panaderí, Pazerí, Bolivia, de Valentino, de Fiura, Brasil La Familia Lozada, con cariño Para la Pequeña Antonina, para el Pequeño Matías, un abrazo Somos Armonía 10 Y uncito verano, Cate Quimara, ahí arriba, con cariño Cervecero yo soy, y mi vida se va acabando En tragos, en noches, y copa de licor Desesperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero llegó, el Cervecero Cantinero llegó, el Cervecero Ponganme, 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 pongo Me quiero beber y beber, beber y beber, beber hasta morir Beber y beber, beber hasta morir ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay, Luchito, si no hay algo, vivo! ¡Salud, Jody Carbona! ¡Qué rica! ¡Salud, salud! ¡En mi barruzo, Luchito barruzo! ¡Salud! Póngame mi tarjeta, póngame mi copa Te quiero beber y beber y beber hasta morir 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 ¡Ay, Luchito, si no!